¡Qué lindo es el Señor! Yo quiero una iglesia que sane al herido Que rompa cadenas, liberte al cautivo Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras Y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento Yo quiero morar Aleluya 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 ¿Dónde está esa iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable en verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. ¡Aleluya! Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Dale palmas al Señor, Él merece la gloria. ¡Aleluya!